Buenos días, buenos días, estimados amigos, saludo con gusto a todos ustedes y por supuesto con mucho entusiasmo en este día veintidós marzo, segundo día de primavera, donde bueno pues prácticamente lo que estamos observando en este momento es una probabilidad, probabilidad de lluvia no necesariamente lluvia copiosa, pero sí, bueno debido a que el suelo está saturado usted debe tomar sus precauciones a criterio decimos nosotros y coincidimos con los expertos llevar a los niños a la escuela y desde luego no vamos al alumnado jamás exponerlo esa es la propuesta que tenemos hoy para usted, así que bueno pues tenga usted esta precaución para mis amigos que bueno pues hoy están comenzando el día, las clases se han reanudado, sin embargo hacemos esta aclaración importante para que usted tenga en cuenta este tema, ya hay choques allá en el puente de Otay nos están reportando un trailer contra un vehículo y un vehículo sedán por favor, ya se reanudaron los vamos la las vialidades y con ello las personas que van prácticamente a mucha velocidad desesperados por llegar a su trabajo o bien por realizar sus actividades yo le dejo a usted entonces en este momento el término de la conferencia del presidente de México estamos está hablando básicamente en términos del tema de la seguridad en el país y entramos en acción con mucho gusto otros países ahí está el porcentaje 77 estadounidenses 23% de otros países de estas 307 adelante informe 24 primera emisión con Odilon García informe 24 Tijuana todo el día en la noticia gracias Dios por regalarme otro amanecer prometo valorar y agradecer todo lo que tú me das hoy quiero pedirte bendiciones para la persona que está escuchando este mensaje que su camino se llene de luz amor y esperanza amigas y amigos buenos días les saludo con mucho gusto nuevamente ahora con la emisión de la doble X saludo con mucho gusto a mis amigos allá en San Diego también aquí en esta ciudad Tijuana bueno pues la palabra clave es a criterio hoy que se reanudan las clases hay algunas escuelas sobre todo privadas que pueden hacerlo van a continuar en su fase no presencial tienen la oportunidad de hacerlo me parece muy correcto que bueno algunas vialidades han resultado afectadas con estas lluvias que experimentamos y sobre todo el día de ayer hoy es probable que vuelva a llover durante sobre todo la mañana y tengamos la oportunidad de ver un cielo despejado a partir yo diría de las 10 de la mañana 11 de la mañana para que usted esté al pendiente de este tema por favor no saturar las vialidades para los vehículos que están atendiendo las calles que están deterioradas le hacemos un señalamiento importante una solicitud importante a la oficina de obras públicas municipales que bueno tiene un nombre más largo para que atienda la necesidad que hoy tenemos así que comenzamos diciéndole que tenemos 10 grados centígrados en este momento en la ciudad de Tijuana menos precipitación pluvial para hoy en comparación del día de ayer sin embargo bueno pues las vialidades están mojadas hay lodo sólidos algunas piedras por favor tenga usted esta precaución personas que yo he visto transitar desesperadas por llegar a su trabajo porque se levantaron tarde o por lo que usted guste porque ya están acostumbradas a ello sin embargo ya hay un accidente vehicular me están reportando allá en la zona de Otay en el puente un trailer que da contra un vehículo vehículo sedán y ahí está el tráfico vehicular en este momento muy desafortunado para el inicio precisamente de nuestras transmisiones y de el paso desde luego de este día por lo tanto tenga precaución mañana definitivamente no llueve y vamos a tener un periodo muy interesante en torno al clima porque viernes bueno mañana será un día nublado con escasa probabilidad de lluvia viernes sábado domingo y lunes martes próximo soleado completamente estimado julio con esa buena noticia muy buenos días hola que tal caballero muy buenos días a todos nuestros amigos de mesa informativa hoy hoy miércoles 22 de marzo del año 2023 mesa informativa donde usted donde usted está informado de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes a través de xcwx 1420 amplitud modulada por supuesto con odilon garcía la voz la voz de la noticia y todos a cuidarnos todos a cuidarnos mi querido julio en este momento decirle a mis amigos que están allá cruzando en san diego 50 fahrenheit tendrán una máxima de 59 fahrenheit probabilidad de lluvia como nosotros hasta las 10 de la mañana y después de eso bueno pues tendremos un día prácticamente con sol hasta las 3 de la tarde julio luego tendremos un poco de nubosidad allá por las 7 de la tarde es probable que tengamos un ligero chubasco y así de manera intermitente les voy a usted una imagen en facebook en mi personal odilon garcía donde podrá usted observar la imagen del satélite que nos muestra esta condición climática así que bueno tendrán una temperatura promedio de los 60 60 fahrenheit para este viernes sábado domingo lunes y martes próximo miércoles probabilidad otra vez de precipitación pluvial ligera pero probabilidad bueno vamos a un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región la república mexicana el mundo acompáñenos la información lista lista para usted mesa informativa presenta resumen de noticias bueno decirle a usted que en este momento se lleva a cabo la conferencia del presidente méxico la presentación del sistema de seguridad las detenciones de homicidas de personas relacionadas con el tema del secuestro sobre todo en estas áreas de colima el estado de méxico la ciudad de méxico en tamaulipas también la detención por caso de secuestro y homicidio de ciudadanos norteamericanos avanza y en tamaulipas para decirle que hasta el momento hay cinco detenidos perdón cinco vinculados a proceso uno más detenido en torno a esta situación en la cual como usted sabe eran norteamericanos y donde se dice habrían sido confundidos bueno méxico y estados unidos ratificaron su apuesta por energías renovables los estadounidenses anunciaron que buscan que compañías de su país traigan inversiones a territorio mexicano para construir estas capacidades energéticas la carretera playas de tijuana a la altura del cañón del matadero resultó con un deslave uno de los costados tras una lluvia copiosa que se registra ayer por la madrugada durante todo el día esto lo confirma el secretario de gobierno municipal miguel ángel bujanda afectación de la carretera por lo tanto ayer las autoridades cerraron uno de los dos carriles de esta vía que es de amplísima amplísima circulación encharcamientos el deslave de una ladera en el boulevard 2000 una volcadura con saldo fatal árboles caídos el reporte de las últimas horas en tijuana derivado de las lluvias que se presentaron en la región el gobierno de playas de rosarito emitió un aviso con el fin de informar a conductores que el arroyo que se encuentra en la plaza san fernando se desbordó por lo que debió acordonarse esta zona con la afectación para nuestra zona de rosarito por ayer vía un policía municipal con botas precisamente para el agua hasta las rodillas pasar a personas de caballito en la plaza pabellón empleando precisamente bueno su fuerza física y cruzando las las calles anegadas la gobernadora marina del pilar avilaolmeda dio a conocer que este miércoles 22 de marzo se reanudan las clases en los municipios de tijuana en senada tecate san quintín y rosarito aunque la secretaria de educación en el estado no informó al respecto yo le reitero esta mañana estuve platicando muy temprano con juan carlos nuestro vamos nuestra luz nuestra nuestra orientación en términos de la protección civil fue ya director de protección civil municipal y nos dijo sí qué bueno que se reanudan pero a criterio a criterio no exponga usted a sus hijos no exponga al alumnado migrantes africanos que llegan a tijuana y solicitan asilo humanitario a estados unidos lo obtienen casi en automático por las crisis las que vive en su país de origen dijo enrique lucero titular de la dirección municipal de atención al migrante la dm am dar cumplimiento al compromiso del fiscal general Ricardo Iván Carpio de proteger y procurar justicia para los menores de para los menores de edad la fiscalía regional de Mexicali obtuvo una sentencia de 42 años de prisión en contra de un agresor sexual propietarios de vehículos irregulares también llamados chocolate han buscado el apoyo de agentes aduanales para realizar la regularización de sus automóviles dijo Adolfo Ayala Bejarano presidente de la asociación de agentes aduanales tijuana y tecate el ayuntamiento de la ciudad en coordinación con el grupo bimbo inauguró juegos inclusivos en el parque de el lago en la delegación cerro colorado para uso de niños con y sin discapacidad esta semana los vecinos afectados por la construcción del viaducto elevado que conectará el aeropuerto de Tijuana complejo de la ciudad tendrá una reunión con autoridades del gobierno del estado van a buscar llegar a un acuerdo lo anterior dijo Mayra Montoya vecina y residente de la colonia libertad que se vería afectada con la construcción federal con la idea de facilitar información y asesoría en temas de exportación e importación a los socios de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana se firmó un convenio de colaboración con asociaciones de agentes aduanales de Tijuana y Tecate este fin de semana largo que abarcó desde el viernes 17 hasta lunes 20 de marzo incrementó el número de turistas entre 30% a 40 en la ciudad de Tijuana con relación a los fines de semana sin días festivos de acuerdo con Juan Coronado Ruiz director del Comité de Turismo y Convenciones de la ciudad El ayuntamiento llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal la ceremonia del 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez García ante esto el secretario del secretario de Gobierno Municipal Miguel Ángel Bujanda manifestó que esta fecha es muy importante para todos los mexicanos y los mexicanos también decirle a usted que la instalación de nuevas industrias en el país y su ubicación depende de la empresa inversionista y la capacidad del estado en la cual se ubicarán dijo Luis Manuel Hernández González presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index Bueno, decirle a usted que la participación de Movimiento Ciudadano en la coalición opositora en el 2024 sería fundamental para que haya posibilidades de triunfo para la elección presidencial dijo el senador de la República Miguel Ángel Mancera Espinosa mencionarle en este sentido que este partido específicamente el MC no está pensando en coaligarse con el PRI ni con el PAN porque cree que le quitaría votos Grupo de senadores del Partido Revolución Institucional encabezados por Manuel Añorbe convocó a Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario para este miércoles en la que se pretende discutir la remoción como coordinador de la bancada de Miguel Ángel Osorio Chong Este martes 21 de marzo a las 21 horas en Afganistán ocurrió un temblor magnitud 6.5 movimiento telúrico que fue percibido en otros países entre ellos Pakistán y hasta China e incluso la India Bueno y finalmente decirle a usted que los japoneses se impusieron ante la escuadra estadounidense en béisbol en un partido también muy cardíaco que se vivió ayer precisamente pues son hoy debido a su tres características su perseverancia dos su disciplina y tres su capacidad de creer en ellos mismos los campeones de la Liga Mundial Mesa Informativa presentó Resume de Noticias Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por suerte un cumpleaños que las cantamos aquí despierta mi piel despierta miraje de amaneció y a los patrónidos cantan la mañanita se me dio bueno con mucho gusto mandamos felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas californias y a todos los que festejan su romástico el Día de su Santo este día decirle a usted que estamos celebrando a Pablo dio gracias bienvenido y Saturnino conoces a alguien que se llame bienvenido Julio como se llama usted bienvenido García como está usted y usted oiga usted mi tocayo yo me llamo bienvenido Rodríguez como estás tocayo bienvenidos yo no he oído eso pero bueno pues puede ser que en algún lugar de España de habla hispana sea nombre y deogracias como se llama usted deogracias García como está mucho gusto pues tampoco pero la expresión deo debo decirle a usted significa Dios que es una especial frase de las liturgias en la vida monástica se forma así pues el nombre propio de deos o deogracia una exclamación de conformidad con la voluntad de Dios dar gracias a Dios eso es lo que significa precisamente este nombre de hace muchos años felicidades amigos y amigas hoy en este su día quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama quisiera ser San Juan quisiera ser San Juan a venirte a saludar con la música del cielo con trasmines y flores este día voy a adornar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar y ahora mi querido Julio paso de la humanidad a través de la historia decirle a usted que bueno pues con muchísimo gusto nosotros le llevamos a usted la efeméride le estoy pidiendo en este momento que si me comparte una fotografía de la ciudad de Tijuana yo con muchísimo gusto le comparto las que he podido tomar y las que me han compartido en esta hora de la mañana bellísimas imágenes que le comparto en este momento en nuestros diferentes buenos sistemas de redes sociales y solicitándole por supuesto si me hace el favor de compartirme ahora usted alguna de las que está gozando en este momento mientras tanto decirle a usted que en un día como este 22 de marzo de 1821 murió el político liberal Miguel Lerdo de Tejada ministro de Hacienda Ignacio Comunfort en 1856 redactó la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México con la intención de fomentar la movilidad de la propiedad territorial en 1848 se da la proclamación de la república de Venecia en 1903 Cuba cede a los Estados Unidos Guantánamo para que restablezca una base militar en el 2004 se celebra el día mundial del agua según la resolución número 47 de la organización de Naciones Unidas el tema elegido para este año es agua y desastres el día mundial del agua se celebra del 22 de marzo de cada año y su principal más bien no del sino el 22 de marzo este día y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta un elemento vital para la vida de todas las especies de la tierra bueno decirle a usted que en la tradición islámica se celebra este día un evento de suma importancia para los musulmanes alrededor del mundo es el comienzo del ramadán considerado el noveno mes dentro del calendario islámico el ramadán 2023 comienza el 21 de marzo por la tarde hasta el 20 de abril así que bueno estamos muy al pendiente por supuesto de todo lo que esto implica le decía que esta mañana se abordó el tema sumamente importante en la conferencia del presidente de México el tema de las detenciones por caso de secuestro y homicidio de ciudadanos norteamericanos y bueno la información que tengo al respecto es la siguiente no podemos dejarla de lado un tema que conmocionó la opinión pública nacional esto es lo que se comentó precisamente en torno al particular así como uno más por secuestro agravado adelante tenemos cuatro detenidos por perdón está antes un momento creo que aquí lo puedo ajustar perdieron bueno perdió la vida una mujer mexicana y fueron secuestrados cuatro ciudadanos norteamericanos aunque posteriormente también fueron privados de la vida dos hay cinco detenidos vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado y homicidio doloso así como uno más por secuestro agravado adelante decir pues en este sentido que aunque aparentemente la comisión de un ilícito pareciera que no se va a investigar que va a quedar en la impunidad hoy más que nunca dentro del ámbito de la competencia de la investigación y la actuación de la autoridad se persigue a estos delincuentes que hayan transgredido la ley a diferencia de hace muchos años donde allá en el rancho Julio pasaban cosas y de aquí a que se supieran se vivía toda una vida y la descendencia de esa vida no se sabía absolutamente nada este día las cosas han cambiado hay cámaras imágenes captación de evidencia y la voluntad además de sacar los casos relevantes sino en un momento determinado en esta república mexicana que tiene que cambiar este tema el tema de la impunidad las 7 de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos está usted en mesa informativa en un momento continúa Odilon García en mesa informativa mesa informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada 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 el florido abarrotes y carnes que barato papa russet a granel 17.90 el kilo lechuga bola 9.90 la pieza mayonesa guasi galón 199.90 vigencia al 23 de marzo desde hace 32 años el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan y este ha sido el resultado después de cada elección la paz pública gracias a la ciudadanía y al INE hemos tenido elecciones libres auténticas y pacíficas elecciones sin fraude porque hay reglas claras elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión la paz la paz hay que cuidarla el voto libre no se toca mi INE es valioso porque mi INE nos une informe correspondiente para agarrar felicidad total ¿qué puede pasar? una reducción del 29.9% el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arregles no vale la pena si necesitas ayuda llamar la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México la Cofesa trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades cuando tuve que cambiar mis lentes fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista cuando perdí los míos fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño yo siempre compro los armazones en la plaza porque ahí salen más baratos con competencia tú eliges más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica visita cofese.mx con educación podemos cambiar el mundo ven inscríbete con nosotros Instituto Andrés Guillermo primaria, secundaria y preparatoria fomentando los valores la inscripción es gratis clases presenciales asegura tu lugar te esperamos en Instituto Andrés Guillermo a dos minutos de Plaza Monarca sobre Boulevard Manuel J. Cloutier en la colonia Bajamac El Águila 664-622-5353 Instituto Andrés Guillermo una excelente opción para estudiar y también subrayar que 290 hectáreas el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación y instituciones educativas promover a escuelas que van propiciar actividades recreativas culturales que es de por ciento que la tecnología esté en todos los municipios un incremento y descenso de los homicidios los prioritarios tienen una disminución de 8% en donde 34 municipios registraron una disminución y en 15 municipios un incremento adelante comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 7-0 aquí está el estado en mi capital en estos 6 estados por ciento de las víctimas de homicidios dorosos son cuarenta y seis cuarenta y nueve el estado de México Baja California Chihuahua el comparto de los que es continuamos con más información las detenciones han sido como Dilón García la voz la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México bueno son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos ahorita voy a la línea telefónica solamente decirle a usted que Rosa Isela Rodríguez quien es la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ya nos informa que ha habido una reducción en el número de homicidios sí a nivel república mexicana y juntando todos los datos de todos los estados pero no así aquí en nuestra realidad fronteriza Baja California desafortunadamente sigue siendo un foco rojo a nivel nacional de acuerdo con la estadística seis entidades concentran el 48% nosotros estamos en el lugar número tres en el primer lugar está Guanajuato en segundo lugar el Estado de México pero el número de población bueno se entiende número tres es Baja California después le sigue Chihuahua Jalisco y Michoacán en el sexto lugar seis concentramos la mitad de los asesinatos que ocurren a nivel república mexicana lo cual no es nada halagador y por si fuera poco hay 50 municipios en todo el país que concentran en este sentido el número más alto de homicidios y están numerados por primero segundo tercero cuarto así sucesivamente hasta la posición número 32 nosotros desafortunadamente estamos en el primer lugar la ciudad de Tijuana Baja California en primer lugar en términos de homicidios nosotros en lugar de disminuir incrementamos el número de crímenes que se han registrado aquí en esta zona fronteriza del mismo periodo en el número de homicidios en los últimos 12 meses previsto básicamente el comparativo tenemos nosotros somos de los 15 municipios que registran un incremento de 1711 a 1830 asesinatos de marzo del 2021 a febrero del 2022 cifras muy alarmantes Juárez no sigue con 1163 o una diferencia de 600 asesinatos es demasiado es al acabose León Guanajuato está en tercer lugar con 692 crímenes también resulta a la baja respecto a su periodo anterior y Acapulco Guerrero en el cuarto lugar con 443 asesinatos en lo que va de este periodo de acuerdo con lo que comenta la titular de seguridad nacional en el país esto fue lo que comenta prácticamente decirle a usted que si hay delitos del fuero federal que han disminuido paulatinamente en la república mexicana el asesinato por ejemplo el homicidio doloso ha ido en decremento en un 21.1% si pero en el global nacional hasta hoy el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21.1% este es el el número de homicidios dolosos de que se refieren hasta el mes de febrero si le voy a decir a usted cómo se saca esta cifra se compara el 2018 las cifras del 2018 cuando inicia la administración del presidente de México a un periodo similar a este que estamos viviendo en el mes de febrero en esa comparativa de cómo toma la administración el presidente de México y cómo está en este momento la comparativa es de una disminución en decremento del 21% en la trayectoria del sexenio digámoslo así pero en términos generales si yo le digo a usted esto que bajó el homicidio en un 21% qué va usted a decir de mí claro que soy un mentiroso porque Tijuana se cuece aparte y desafortunadamente tenemos un incremento ahora sí en la línea telefónica escuchamos a sus órdenes buenos días buenos días muy buenos días a la orden que tal bienvenido al programa el ampire ampire ese ampire yo quería disculparme por favor porque sucede que el último viernes que me había dado lo que es ahí con ustedes su programa desgraciadamente la persona que me iba a raíz para allá salió de emergencia al ver de Zavala su mamá se puso enferma y no tengo quien me lleve vivo muy lejos de ahí vivo acá cerca del estadio de los potros entiendo que me disculpara con mucho gusto lo regendamos no se preocupe no hay problema hay cuando me den una oportunidad igual si es que hay chance de ir vamos a ver si el lunes ya tenemos oportunidad si no el martes no hay problema nos ponemos antes de acuerdo para no poner ya comprometer la fecha a otra persona con mucho gusto le mando un abrazote y le agradezco que me informe y sigo escuchando como siempre con mucha atención y saludos a Julio muchísimas muchísimas gracias gracias caballero muy amable en lo que a nosotros respecta fíjese usted que México y Estados Unidos ratificó su apuesta por energías renovables los norteamericanos anunciaron que buscan que compañías de su país traigan inversiones a territorio mexicano para construir estas capacidades energéticas presenta Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su equipo en energías entre ellos el director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett al igual que el canciller Marcelo Lebrard Casa Obón se han reunido ayer por la tarde más de tres horas con el envío especial para el clima de la Casa Blanca John Kerry el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar para dialogar en torno a la importancia de que este tipo de energías al final del encuentro bueno pues se hagan una realidad decirle usted que a puerta cerrada la base aérea militar 15 con sede en Oaxaca los funcionarios destacaron en un mensaje a medios la relevancia de enfocarse en energías renovables y sobre todo en las áreas solar ahí Sonora es un punto medular y fundamental eólica también en Oaxaca la zona de la ventosa no por algo le llaman la ventosa vientos fuertes permanentes todo el año pues ahí tienes energía estamos ahora muy cerca de terminar los preparativos para hablar con compañías que puedan construir estas capacidades energéticas y que sean las que puedan ayudar a financiar lo debemos hacer de una forma que tenga sentido para que el pueblo mexicano cumpla también con los estándares que ha establecido el presidente López Obrador dijo Kerry quien es el funcionario no solo de Estados Unidos sino del mundo que más ocasiones ha visitado nuestro país con un total de siete desde que fue nombrado en el cargo por el presidente Joe Biden destacó que el cónclave con el mandatario nacional se habló sobre asuntos que son clave para la relación de los dos países y destacó en especial el informe de las Naciones Unidas presentado hace unos cuantos días en materia de calentamiento global que debería hacer sonar la alarma para todas las capitales del mundo porque no hemos estado haciendo muy bien este trabajo de bajar las emisiones para mantenerlas en el límite ¿estará fácil bajar las emisiones Julio? no a ver su carro ¿cómo se mueve? ¿con una batería? ah lo felicito que bueno es usted del 0.01% del mundo que mueve así su vehículo pero para que usted tenga energía eléctrica en su vehículo ¿sabe usted cómo se le hace actualmente? o se quema gas natural o bien incluso hasta petróleo en su transformación por supuesto hidrocarburos para transformar la energía hoy el reto fundamental y lo saben perfectamente bien los que son ingenieros y conocen muy bien de este tema es esa transición sí pero la gran industria que vende y que mueve al mundo económico a través de la venta de hidrocarburo ¿estará dispuesta a decir sí está bien problema ya me voy del mercado bueno adiós hasta luego ya cierro aquí mi industria claro que no por supuesto que no los grandes jeques petroleros van a decir pues sí yo tengo mucha lana vamos a cerrar aquí ciérale el pozo petrolero ya vámonos a hacer otra cosa vamos a ver si creamos baterías de litio pues no sé tantas cosas que se pueden hacer claro que no definitivamente China transformará toda su industria todavía hay industria en China que se mueve con carbón recuerde que hace años el tren usted lo ponía con humo ¿no? ¿por qué? porque se movía con carbón y el segundo carro atrás de la máquina ¿qué era? un carro lleno de carbón bueno apenas si estamos en esa transición yo sé en Europa hay muchos trenes en Estados Unidos que se mueven hoy con energía eléctrica México es un gran mercado de la transformación nada más que nosotros estamos entrando apenas a la refinación ¿por qué? ¿estaremos mal Julio? porque esa transición se llevará algunos años muchos pudiera decir yo en un momento determinado California estableció como meta que el 30% de todas sus generaciones de energía o sus procesos fueran eléctricos ¿lo son? no es así de un plumazo por tanto bueno vamos a continuar observando este tema fundamental hoy nada más tenemos el ejemplo de que para que usted prenda tenga luz bueno digamoslo así prenda usted un aparato eléctrico y nos pueda escuchar o ver se requiere de que desde allá desde los Estados Unidos nos inyecten energía eléctrica y esa energía eléctrica todavía nosotros no la producimos estamos prácticamente en pañales aquí en Baja California la planta solar que estableció el presidente de México estará funcionando hasta dentro de un año o más su compromiso es que ya quede funcionando pero bueno vamos en esa transición y yo considero que es una transición muy lenta vamos a la línea telefónica siete con cuarenta y seis minutos buenos días a sus órdenes buenos días señor licenciado a sus órdenes qué tal cómo está muy bien gracias bendito sea Dios usted y el señor Julio pues muchos saludos y muchas gracias por atender gracias con quién hablamos con Carmen Carmen Navarrete adelante Carmen le escucho sí licenciado mire lo que pasa es que si recuerde usted que hace como un mes o más de un mes le reporté por ahí un poste de la luz sí y no pues no se ha hecho caso inclusive pues como yo le había dicho a usted que yo lo he reportado aquí a las oficinas que estamos a una cuadra cuadra y media y pues no 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 que no hay cómo se llaman cómo me dijeron pluma algo así pues lo volvemos a reportar con mucho gusto la autoridad municipal le escucha dónde está ese vamos luminaria que no prende sí yo les ahora sí les he seguido comentando pero me dicen que no que no hay pluma y que no se puede y que está descompuesta y entonces yo en un momento me di cuenta que atrás de las oficinas estaban arreglando algo de la luz y yo me imaginé y dije ay que bueno ya no la van a arreglar y no y ya volví a llamar y me dijeron que no que porque está descompuesta la pluma señor por eso nuevamente lo sigo molestando porque si se nos es muy difícil porque está muy oscuro pasa mucha gente y vemos cosas que usted ya sabe bueno la volvemos a reportar por favor dónde está está en la calle Sócrates con esquina Homero Sócrates Camino Verde con Homero en Camino Verde ahí está una luminaria que ya la reportaron hace un mes y todavía no está funcionando ahora con la lluvia yo creo que tenemos que esperarnos un poquito pero la volvemos a reportar con mucho gusto ¿sabe usted el número de poste? ¿perdón? ¿el número de poste? sí es 42 45 74 perfecto ya nos escuchan allá en el ayuntamiento y yo estoy seguro porque digo vamos la ciudad es muy grande pero yo estoy seguro que estoy seguro que le van a atender ay señor disculpe y muchas gracias y esperemos que nos atiendan ya que pues es algo que pues a todos nos hace falta ¿verdad? nada que disculpar al contrario gracias a usted que se está preocupando por la ciudad y cuantas veces sea necesario nosotros lo reportamos con mucho gusto hasta que hasta que se mueva esa voluntad o esa programación para decir oye si es cierto ya van cien mil veces no sé estoy exagerando ya van muchas veces y vamos a atenderle así con toda la corrección que usted tiene oye ¿dónde estudió usted? ¿perdón? ¿usted dónde estudió? ¿dónde se formó? ¿dónde estudié? sí ¿dónde se formó? en la ciudad bueno no en la ciudad cerca del Estado de México ah mire pues le felicito porque tiene usted una excelente educación y una excelente expresión muchas gracias le entendimos muy bien y yo creo que la autoridad también ay señor muchas gracias y ahora sí disculpe que volvemos a lo mismo ¿verdad? porque yo sé más que nada que no somos los únicos ¿verdad? de antemano abrimos mucha gente y pues ahora sí discúlpeme y lo vuelvo a molestar y esperemos que con ayuda de ustedes más que nada con la autoridad que sean tan amables hacernos caso ¿verdad? que estamos a un paso de la subdelegación y se me es increíble ¿verdad? pero ni uno esperemos ahora sí con mucho gusto yo soy optimista en ese sentido y así como usted muchos casos se han resuelto favorablemente y después oiga que ya la resolvieron muchas gracias agradecerle a la autoridad le voy a dar las gracias como hace unos ya tiene algunos que serán unos años que yo he reportado con usted y lo escucho de seguido y ya de veras yo de ustedes he aprendido mucho y me da pues mucho gusto ¿verdad? y a la vez me da tristeza que uno desconozca cosas y con ustedes pues al menos yo en lo particular gracias a Dios y a ustedes yo voy conociendo poco a poco señor así es que le doy las sinceras gracias y pues saludos ahí a todos muchísimas gracias igualmente le mando un abrazo y estamos al pendiente en cuanto esté listo nos marca por favor muchas gracias así va a ser señor gracias qué amable sí gracias bueno muy amable vamos en este momento a comentarle que vuelve a llover en la ciudad en este instante tenemos recuerde que son microclimas le dije son pronósticos muy temprano le mencionaba yo a usted muy temprano le mencionaba sobre esta condición climática y bueno creo creo que es muy importante en este sentido que estemos muy al pendiente yo le dije yo le dije con toda precisión que por favor tome usted en cuenta que tome en cuenta no exponer a los niños no exponer a los muchachos y sobre todo bueno pues a criterio sí ya ya hay clases en fin pero a criterio hay realidades muy afectadas y yo quisiera que tomáramos en cuenta esto porque muchas veces nos damos de alta no pues ya dijeron vamos pero si usted sabe que hay zonas inundadas anegadas y no se puede transitar que hay lodo no puede uno ni salir se resbala uno se puede uno caer no lleva a los niños a la escuela y yo le suplico a la autoridad que tome en consideración el hecho de no poner la falta ¿verdad? porque luego se vuelve uno demasiado estricto bajo ¿qué argumento hombre? si lo más importante es la preservación de la vida eso es lo más importante es lo más importante que tenemos ya después vemos todo lo demás que no pudimos llegar a tiempo a un sitio en fin bueno está bien pero seguimos vivos eso es lo lo que el ser humano tiene y que es mucho más importante que cualquiera otra cosa es su vida y la obligación que tenemos es preservar nuestra vida ese es el gran tema bueno por lo pronto decirle a usted que tenemos llamada telefónica con mucho gusto a sus órdenes buenos días ¿cómo estamos señorón? que gusto saludarle no se moje por favor mucha precaución porque está lloviendo tenga mucho cuidado por favor amigo sería un honor ser Julio Rodríguez pues sí pero usted me dice Julio a mí yo digo sería un honor ser Julio Rodríguez un hombre bien trabajador un hombre que siempre está al pendiente llega tempranito a trabajar ojalá hubiera muchos Julio Rodríguez usted también fuera Julio Rodríguez mi amigo adelante si es que tengo la respuesta con mucho gusto no, no no tengo que tenerla porque la tengo que tener si no soy un sabio todavía aspiro a hacerlo pero no soy sabio la respuesta la respuesta es que lo mismo lo mismo es lo mismo le agradezco mucho por haber participado mi gran amigo un abrazote y gracias por quererme ver como sabio pero no pues no yo no tengo todas las respuestas que me dice mi amigo tienes que tenerla oye no a menos de que pues yo esté en la escuela en el sexto año y me diga la maestra de lo que vimos ayer tú tienes que saber ah no entonces eso sí pero de todo todavía no le agradezco mucho por esta deferencia que hace a mi persona si si aspiraría en un momento determinado si se me apareciera un genio me diría pide tres deseos el primero diría pues quiero ser un sabio a ver para qué Julio para decidir los otros dos si ya lo había pensado cuando era un niño fíjese si se me aparece un día una lámpara y la frote me aparece un genio y me dice pide tres deseos yo el primer deseo que diría pues sabes qué hazme un sabio quiero ser un sabio porque para saber que pido en el segundo y en el tercero entonces es una aspiración de hecho los que estudiamos filosofía lo sabemos perfectamente bien llegar a conocerlo todo ya hablando en serio es la aspiración del ser humano tener una sabiduría para poderse dirigir mire por ejemplo ahora que tenemos aplicándolo porque muchas veces se queda el filósofo ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo pensando en la aplicación hoy de un grave problema porque si lo tengo que decir abiertamente el tema del deslave en la carretera playas de tijuana es gravísimo no es cosa menor punto número uno comunica un número impresionante de vehículos de personas que van diariamente a su casa verdad no digo que regresa porque el otro lado de la carretera pues está transitable de los que regresan o que regresamos en un momento determinado a nuestra casa después de trabajar cuántas personas prácticamente todos los que viven en playas de tijuana cuántos viven yo puedo establecer unos mínimo 350 mil personas sí pero cómo por qué porque se ha extendido mucho la ciudad en la ciudad se ha extendido mucho playas de tijuana pero si quiere usted ser conservador 250 mil pero ya 250 mil que regresan todos los días y se tienen los aforos por supuesto le voy a decir porque es un grave problema porque poco se puede hacer ante un deslave y ante una prácticamente cañón una caída de cuántos metros le gusta a usted 60 metros sí prácticamente eso a ver dígale a un arquitecto necesitamos apuntalar esta pared que se está eh horadando se está deslavando de 60 70 metros donde pasa una carretera camiones en fin vehículos pesados y lo necesitamos hacer ya por eso le digo que es un tema de conflicto y la naturaleza ya que está mojado esa parte que además ni siquiera es sólido no va a avisar de pronto se puede caer y qué va a pasar vamos pensando en lo que va a ocurrir qué va a pasar con tantas personas que viven allá en playas la zona del mirador también pues que prácticamente tendrán que utilizar el segundo acceso que es un caos inmenso ir por el jibarito pasar por calles muy solitarias complicadísima no no es una solución no es una opción por tanto hoy los tres órdenes de gobierno el ayuntamiento el estado y la federación tienen un grave problema que resolver y en el muy corto plazo ya tal vez sea necesario pedirle al presidente de México ya que estás haciendo la vialidad confluencia al cañón del matadero porque esta es la zona neurálgica cómo podemos generar un puente de verdad que nos permita aislarnos de este peligro en fin ahí lo pongo para que vea usted que el pensamiento la lógica la utilización en este sentido del sentido común es muy necesaria hoy en este día y eso nos lo da la filosofía vamos a la línea telefónica buenos días a sus órdenes buenos días le escucho fuerte y claro Amparo bienvenida aquí estamos Antier el cañón dando que Dios nos da en este día pues mire Antier le habló un señor sobre el problema de sus ojos parece ser que tiene glaucoma si yo le invito al señor si está a su alcance que visite un oftalmólogo de hecho aquí en Tijuana tenemos una institución que cobra pues muy poco creo que los empresarios algunos de Tijuana son los que solventan los gastos de ese servicio está enfrente del hospital general y se llama CODET ahí saca su cita y es atendido por muy poco dinero ahora si no tiene eso también están las gotas alópatas que se llaman timodol y dorsolamida que es así cuesta no mucho pero no está al alcance de una persona de escasos recursos pero también tiene algo natural tiene el tecoma que es lo mismo tronadora y tecoma es la misma es el mismo arbolito con gotitas de eso también se controla el glaucoma pero todavía hay algo mucho más barato que eso sus propios orines los primeros que tenga en la mañana con una jeringa sin la aguja recoge la orina y se lava sus ojos tres veces cada ojo con la jeringa puede ponerse una toallita para que no se le resvale el líquido y también controla muchísimo la presión de los ojos porque el glaucoma es alta presión en los ojos así es ese no le cuesta nada no le cuesta el esfuerzo y muchas personas no lo hacen precisamente por el esfuerzo les da asco flojera y todo porque pues tiene que hacerlo con mucho cuidado dedicarle tiempo amarse a sí mismo mucho para poderlo hacer y solucionar el problema pero si a mí me dice que de las tres cosas escoja que vaya con él que vaya a esa institución y le cobra muy poquito y lo atiende muy bien pues muchas gracias Amparo sobre todo por ese sentido compasivo que es ponernos en los zapatos de los demás para ayudarles y sobre todo para poder hacer crecer esta sociedad que es nuestra propia sociedad todos estamos unidos de alguna manera muchas gracias le mando un abrazote yo también los amo gracias gracias y sale el sol en este momento en la estación de la doble X ha pasado una nube de lluvia intensa allá va hacia la parte este pero bueno pasó y la verdad que nos dejó otra vez un recordatorio de que la fuerza de la naturaleza ahí está presente aquí en esta nuestra zona afortunadamente bueno pues ya ya está saliendo nuevamente el sol llamada telefónica no entonces yo sigo si tengo la autorización de mi amigo Julio Rodríguez mesa informativa presenta así se dice así se dice bueno pues mire usted esta mañana escuché esta palabra y me llamó la atención Julio Rodríguez es un experto en la radio experto y muchos lo damos por cierto ah bueno si te entendí perfectamente si que está especializado en lo que hace pero no no es con S es con X experto si es un experto cada quien en su experto de experiencia cuando tenemos experiencia haciendo algo entonces en ese momento nos convertimos en alguien que va juntando más y más experiencia de tal suerte que de pronto nos convertimos en expertos con X mesa informativa presentó así se dice así se dice bueno pues con muchísimo gusto yo continuo con información decirle que esta carretera de playas de Tijuana la que me la que mencioné hace un momento en comentario a la altura del cañón del matadero tiene un deslave tiene una fractura también ya se observa uno de sus costados tras la lluvia que se registró esta madrugada de ayer costado tras la lluvia se registraron también en este sentido bueno pues estos deslaves el secretario de gobierno municipal Miguel Ángel Bujanda dijo que aún se está valorando la afectación de la carretera en conjunto con expertos de colegios de ingenieros civiles de Tijuana va a tener que ser una obra emergente sobre todo para cuidar la integridad de los tijuanenses y detalla que probablemente se va a tener que hacer un talud un pluvial la corriente de agua arrastró la tierra del deslave de la carretera y tapó el pluvial que llega al muro fronterizo por lo que se trabaja para que no ocasione un nuevo tapón el director de protección civil municipal Bernardo Villegas informa que el deslave ocurrió a las 5 de la mañana del martes hasta el momento ha caído entre una pulgada y una pulgada y media de lluvias agregó le dije a usted que esperábamos dos pulgadas e incluso sumando lo de todo el periodo hasta tres pulgadas lo cual es demasiado ahora yo no le diré a usted esto se acuerda que estuve duro y duro duro y duro como dice la mamá friegue 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 fregar es restregar verdad así la ropa usted la fregaba bueno pues nosotros dale duro dale duro los desarenadores y que ya va a llover y que bueno pues una máquina se quedó ahí metida dentro de los desarenadores no terminó en el cañón pedrera pues volvió a acumularse otra vez los sólidos la tierra esta que proviene de los diferentes cerros ahora toma en cuenta esto esa tierra julio nada más por lógica de dónde viene de las partes más altas de los cerros verdad sí y cuando baja esa tierra de los cerros qué pasa con esos cerros pues se van horadando verdad se van debilitando y tarde o temprano qué ocurre con esos cerros pues se caen si usted está quite 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 esos desarenadores le dicen a usted le gritan Tijuana se está quedando sin tierra en ciertos puntos ok y luego qué va a pasar pues quién sabe no compadre vamos a seguir viviendo hasta la próxima lluvia yo creo que necesitamos independientemente del ayuntamiento del estado quien esté el partido político una visión global de lo que es nuestra ciudad de lo que nos va a pasar en 10 en 15 en 20 años y establecer vamos un grupo interdisciplinario de expertos no que necesiten dinero porque ya están se corrompen no personas que sean decanos gente que tenga su recurso ya ha realizado su vida estoy hablando de un grupo de especialistas esto lo he pensado en muchas ocasiones los notables yo le llamaría que sean capaces de que cuando den un consejo sea porque ya lo tienen bien comprobado así como dice el ingeniero Isaac pues porque es un experto con X experto y así urbanistas así arquitectos porque somos reactivos ya hasta que está cayéndose la cosa oye mira después de ahogado el niño oiga hay que tapar el pozo necesitamos un presupuesto para tapar el pozo porque no se hizo antes ayer en la mesa de redacción estábamos analizando la posibilidad de poner una nota específicamente de este tema y reaccionaban algunos colegios pero ya para qué oye si yo salgo y digo hay que atender ese asunto el cañón del matadero no me quemé la cabeza soy un sabio claro que no no es ahorita ya cuando las cosas están encima de nosotros es cuando no han ocurrido es cuando pueden llegar a ocurrir cuando hay que decirlo ese cañón del matadero puede tener un deslave hay que resolverlo y a partir de ahí la política municipal gubernamental estatal y federal bueno pues aterrizar un proyecto preventivo que vea futuro si hoy digo tenemos un grave problema de congestionamiento de vehículos no es nada eso que estoy diciendo ya para qué es nada más gastar saliva pero qué tal hace algunos años el actual director del instituto de movilidad sustentable Imos Vivito Pete ya sabía de este tema y presentó ya tenía su presentación Julio en su computadora Vivi dinos cómo está el tráfico no pues que fíjense que es una cosa terrible que no sé qué la movilidad en grupos de empresarios ¿qué hicieron? absolutamente nada yo me voy a los hechos ¿verdad? a ver hace 10 años Vivi Gutiérrez presentando diciendo tenemos problemas va a pasar esto el transporte cuidado los pulpos ¿quién movió un dedo? no hoy que es un problemón me acuerdo que hace 10 años decía Vivi a ver resuélvelo estimado Vivi ¿cómo lo va a resolver? si son cosas rezagadas de hace muchísimos años podrá ir poniendo paliativos y ya ve usted el tema de el bulevar Agua Caliente en el hecho de resolver se ha generado toda una polémica toda una corriente incluso hasta política en contra ¿por qué? porque es un rezago tras rezago de muchos años 8 con 11 minutos tenemos llamada telefónica buenos días a sus órdenes ¿cómo estamos mi gran amigo bienvenido? pues aquí estoy aquí de resguardado Can San Diego porque ahí en la colonia obería pues cuando llueve no hay taxis es cierto se inunda todo porque la la ruta del taxi ahí es de la obería a la tercera sección hacia el pato hacia el pato entonces hay un desalimador ahí que se llena de agua y no podemos el taxi por ahí hay que darle muchos vueltos pero siempre hay mucho tráfico entonces para no perder el tiempo y no perder la cita para que me quedo Can San Diego ya mañana si os quiere pues ya estaba bajando un poquito la marea ya se está allá para atrás otra vez y esa es la razón que estoy acá hasta vivo estoy resguardado acá con pues qué bueno qué bueno porque la verdad cruzar el cañón del pato es una trampa de muerte ahí es una es un es un buen camino para que usted no bueno pueda ir a playas de Tijuana por ahí evitando ir por el libramiento pase usted por el cañón del pato y bueno sale usted ya más adelante vámonos cañón palmeras y ya llega usted a playas pero en época de lluvia no es recomendable en lo absoluto no para ningún lado para ningún lado si sale desde la segunda baja toda la segunda para ir a la línea ahí otra vez en el mercado de artesanía ahí se vuelve a hacer otro charco a vuelta de rueda o sea le sacan la vuelta hasta por acá por la tercera cuarta quinta por allá de la vuelta hasta por arriba hasta el mercado sales por allá aquí el lado está el trampadiquino no hombre es una vueltota y luego el tráfico dijeron que esto solo pero con su tráfico el charco están los carros parados ahí ya no puedo salir otros que quedaron se les da para el carro y bueno un desajuste de carreteras ahí entonces pues salir la población pues si tiene aquí salir hay que salir sino pues para aquí no hay que resguardarse y estar en un lugar seguro y como no decimos ahí hay que tener estos papelitos en una bolsa de plástico donde no se no hay las cosas hay muchas casas que se nos metieron agua en las casas ahí en la colonia como Camino Verde Centro Estaguada La Preta esos lados insurgentes se atascó de agua si si yo sigo porque yo he estado en todas las calles entonces lo digo con caso de conocimiento y pues ahí estamos en contacto y pues un saludo para todas las personas que me están escuchando y si diga algo malo que me disculpen yo creo que no hay que hay que eliminar esa frase le voy a decir porque porque es pensar en negativo es pensar que nadie dijo nada nadie se ha quejado entonces como para qué disculparse de algo que no ha pasado y si nosotros hacemos un énfasis en ello no y no lo digo por nuestro amigo Rosalino sino lo digo en general por mí incluso y por todos nosotros si pensamos así si llegamos a decir bueno pues este yo ya le dije lo que y discúlpeme porque a la buena estoy equivocado bueno en este caso yo creo que si alguien se queja pues ya dirá usted respeto su punto de vista pero nadie se ha quejado al contrario yo creo que estás muy bien en quedarte allá en San Diego pero si me das oportunidad de hacer otro comentario relativo a la infraestructura de nuestra ciudad muchas gracias Rosalino ok que levanten la mano si digan lo malo pues eso si puede ser gracias gracias y muy buenos días pero no es plan con maña de Rosalino fíjese porque dice que levante la mano aquel que se quiera quejar de lo que yo dije pues como no los ve verdad pues sí claro él es invidente pero con mucho corazón para ayudar a aquellos que lo necesitan con despensas bueno hoy observó usted un fenómeno que ya lo hemos visto en muchas ocasiones y que creo que no debemos acostumbrarnos el agua de lluvia con lodo y piedras corrió por las calles de la ciudad usted dice bueno pero creo que así siempre corre verdad cada vez que llueve mucho y en Rosarito no hombre unos encharcamientos y pues prácticamente toda el agua que viene desde nuestra zona este hacia la parte del suroeste pegado a la costa ahí llega verdad toda esta agua y hoy el mar si ve usted está pues contaminado de tierra y todo lo que arrastró pero es en serio o sea nuestra infraestructura pluvial es catastrófica yo recuerdo en otras ciudades de México que cuando usted preguntaba oye pero este cuando llueve aquí no no te preocupes el sistema pluvial mide prácticamente dos metros el tubo de alto por dos metros de ancho tu bote por donde corre toda el agua no y si ve usted a ciudades más viejas como Puebla esto está construido de pura piedra en el interior abajo hay pura piedra por ahí corre toda el agua pluvial usted puede caminar perfectamente meter un caballo si no hay ningún problema entonces cuando cae un aguacerazo pues que pasa pues toda el agua se va por ahí y punto pregunto no será que necesitamos algo así hubiera usted visto la cara de Julio así como diciendo ay pues claro que si un coscorrón me da Julio no no será que nuestro sistema pluvial es de mentiritas verdad porque llueve y pum las alcantarillas oiga se está saliendo y bueno sale el sol para de llover y quien mueve un dedo para tener un sistema pluvial de adeveras piense usted que me escucha y que puede solicitar atentamente a la autoridad no será que en este año 2023 2023 cuando ya se creía que este era el futuro necesitamos un sistema pluvial ya por lo menos no estoy pidiendo que el tubo sea así dos metros y medio metro ochenta por metro ochenta y que la interconexión ya sabemos donde se inunda no es como cuando usted sale a su patio y dice mira ahí es donde se hace el charco ahí le vamos a poner un caño bueno pues le pone usted su caño y ya cuando llueve para la próxima se va al caño y lo conduce usted por su tubo PVC y pues ya se va al drenaje y se acabó punto será tan difícil generar un sistema pluvial ya no ya no estoy diciendo el sistema de drenaje no pluvial nada más oye y esto que está aquí pues es el pluvial si vamos ni siquiera estoy pidiendo en un momento determinado que fuera subterráneo no ya no a cielo abierto oye y eso que ves ahí es el pluvial oye pero no hay nada está seco si pero cuando llueve por ahí se va ah ok que las calles tuvieran una interconexión a ese pluvial a cielo abierto se podría Julio yo cuando lo dije Julio se me quedó viendo es que me estoy diciendo es en serio pero la petición hoy más que nunca es totalmente válida oye que quisieran Tijuana que venga el próximo candidato a la presidencia municipal o la presidencia de México candidata que necesita Tijuana si claro por supuesto necesitamos niveles de seguridad en fin todo eso que ya sabemos pero pues un pluvial ah pero eso sí en nuestras casas tenemos el internet de 5G que viene ya por la fibra óptica no pues es que la modernidad y sale usted de su casa y ve usted ahí unas telarañas de cables y cables y cables y cables y cables nunca la autoridad ha puesto en cintura a las cableras para decir ¿sabe qué? ya baje su cable ya ya como dicen mis amigos de Sinaloa ya estuvo ¿verdad? o sea ya fue mucho ya no somos ese pueblito bicicletero con mucho respeto para la bicicleta donde voy ahí va Odilon García en el burro oye pero yo no lo veo el burro va solo no pero mira la carga ahí va acostado dorme ya el burrito se sabe cómo regresar porque saben los burros cómo regresar a casa usted se acuesta ahí atrás en la carreta y se queda dormido y ahí va el burrito poco a poquito ¿no? ¿cuántos burros ha visto transitando con el señor atrás dormido aquí en la ciudad de Tijuana? ya no ¿verdad? se está pensando incluso hasta en la conexión desde San Diego de un tren ligero ¿para qué? para que se inunde para que se lo lleve la corriente yo creo que es una obra prioritaria es una obra sumamente importante y esa la del cañón del matadero hoy tiene que ser la prioridad número uno de las tres administraciones públicas prioridad uno oye no hay presupuesto no tenemos amigos estadounidenses tenemos este problema nos ayudan con maquinaria no sé no tenemos técnicos porque esto se ve imposible o sea es toda una pared que se está cayendo vamos a pedir a Francia a los nuestros amigos chinos ayúdennos porque tenemos este problema pero no se puede quedar ahí bueno es una aspiración de carácter personal con un poquito de sentido común y amor a la ciudad ocho con veintidós minutos una pausa regresamos está usted en mesa informativa xc doble x catorce veinte amplitud modulada 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 el florido a barrotes y carnes que barato atún en agua o aceite el dorado de ciento treinta gramos nueve noventa lechuga bola nueve noventa la pieza mayonesa wellsy galón ciento noventa y nueve noventa vigencia al veintitrés de marzo el tribunal electoral del estado de baja california trabaja para ofrecer una justicia electoral cada vez más cercana a la ciudadanía reconociendo que todas las voces son pieza fundamental y representativa de la sociedad en general sin importar la edad discapacidad origen étnico género y preferencia sexual el tribunal imparte justicia de manera objetiva transparente e inclusiva protegiendo los derechos humanos en específico tus derechos político electorales en baja california en el tribunal de justicia electoral trabajamos para ti saca 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 ya entrados en la diversión no falta quien saque pero la verdad los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil secretaría de gobernación gobierno de méxico requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura cuatro punto cero puedes solicitar la información al SAT el primero de enero de dos mil veintitrés se publicó la facilidad para que por única ocasión puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad recuerda que tienes hasta el treinta y uno de marzo para hacer uso de esta facilidad visita SAT.gov.mx o llama a marcas SAT al cincuenta y cinco sesenta y dos setenta y dos veintisiete veintiocho opción tres gobierno de méxico ¿sabes qué hace la cndh? no, realmente no en la cndh tus derechos son nuestra prioridad en dos mil veintidós publicamos trescientas dos recomendaciones la cantidad más alta en la historia de la comisión si presentas una queja hoy te atendemos más rápido hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos por una auténtica defensoría del pueblo acércate y conócelos comisión nacional de los derechos humanos defendemos al para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves en la cámara de diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor en la ley general de salud se consideran todos los procedimientos científicos y éticos que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas y den alivio a quienes cuidamos porque en México eres tú legislamos para todas y todos cámaras de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad en menvil instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea en menvil instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender analiza trabaja en equipo aprende a comunicarse y a solucionar problemas en menvil cambiamos los exámenes por proyectos menvil instituto universidad y bachillerato tecnológico frente al parque morelos agrimos grupos de primer o sexto todo el año primera inscripción gratis marca 664-903-4193 y menvil.edu.mx xcwx 1420 amplitud modulada 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 comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 nuestro whatsapp para mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 663-20056-49 663-20056-49 continuamos con más información con Odilon García la voz la voz de la noticia a través de la señal de xcwx 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México buenos a los 8 de la mañana con 27 minutos cuando se tiene espíritu de campeón mi querido Julio no hay nada que te detenga Japón es el campeón de Clásico Mundial 2023 ya lo comentaba hace unos minutos pero además decirle a usted que es campeón invicto nadie le ganó y bueno pues podemos decir ahora sí que pues el rey ha muerto y viva el rey Japón ha conquistado la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol al imponerse al vigente campeón del certamen los Estados Unidos por un marcador de tres carreras a dos si usted dice pues es un mínimo margen sí será mínimo pero es campeón será una carrera pero así están diseñadas las reglas y bueno tuvo como sede el estadio Home Depot Park o el parque Home Depot este país del sol naciente los nipones conquistan su tercera edición del Clásico Mundial lo gana en la edición del 2006 también en el 2009 en esa época se impuso a Cuba en San Diego y Corea del Sur en Los Ángeles respectivamente en la parte alta de la segunda entrada Estados Unidos abrió el marcador con un honrón solitario de Tarea Turner de Tarea Turner sin embargo en el cierre del acto Japón contestó con la misma moneda una eh vuelacerca solitario de Monetaka Murakami en ese mismo acto el país del sol naciente consiguió darle la vuelta las Nut Bar recibió el out pero produjo una carrera al impulsar a Okamoto en el cierre del cuarto rollo Kazuma Okamoto consiguió un hombre un homerun solitario por ahí un hombre que aplica este imparable en el jardín izquierdo para que Japón tomara ventaja de dos carreras en la apertura del octavo capítulo de los Estados Unidos se acercó a una carrera tras un homerun de Cal Schubert para poner la pizarra 3-2 marcador final a favor de Japón impresionante siempre vamos a recordar a la actriz Rebecca Jones su primera obra profesional fue El coleccionista su debut en la telenovela Muchacha de Barrio la famosa actriz Rebecca Jones falleció en la madrugada de anoche a sus 65 años de edad noticia confirmada por su expareja el también actor Alejandro Camacho Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos se fue en paz con un profundo agradecimiento a su público para que él trabajó toda su vida dijo en próximos días nos uniremos a depositarle tal como fue su deseo se mencionó en un comunicado al respecto el actor añadió que Rebecca estaba combatiendo el cáncer de ovario y que agradeció que estuvieran al pendiente de su salud Rebecca Jones estudió en Los Ángeles Estados Unidos donde asistió a cursos de cine cuando andaba en sus 20's tomó la decisión de volver a México en apoyo de su tía escritora Fernanda Vileli quien la ayudó a entrar en el entonces centro de capacitación artística hoy el CEA su primera obra profesional fue El coleccionista su debut en la telenovela decía yo hace unos momentos muchacha de barrio participó en diversas telenovelas en las que catapultaron como una de las actrices jóvenes preferidas del público además se casó con el actor Alejandro Alejandro Camacho con quien mantuvo una relación por 26 años así que descansa en paz esta mujer que fue un pilar esta actriz de la pantalla grande Rebeca Jones le mandamos nuestro cariño por supuesto así que bueno pues Alejandro Camacho es quien confirma y decirle a usted que de lo bueno poco de las buenas actrices a mí me gusta el cine por supuesto como a muchas personas el buen cine y claro que le reconocemos esta enorme actuación por cierto Alejandro Camacho ya que estoy hablando con él ayer fuimos al estreno de una enorme un enorme filme hecho por el escritor tijuanaense Gilberto o Gil podríamos llamarlo también así me dio muchísimo gusto estar en la presentación anoche le decía a usted de esta enorme enorme película que se la recomiendo el día 30 estará en cines se estrena y bueno pues decirle que es una actuación fenomenal impresionante increíble en los escenarios básicamente de Baja California comenzando por Ensenada estando allá en esta zona de Guerrero Negro un filme muy bien realizado hermoso la verdad Amores Incompletos así se llama la película es el segundo largometraje realizado precisamente por Gilberto González Penilla a quien ayer le felicité por esta enorme enorme obra estoy orgullosísimo de este no solamente director sino guionista él hizo el guión precisamente de esta película en la cual ayer nos decía en un matrimonio ya pasados los 60 de pronto se muere la esposa y el esposo se entera de una manera muy peculiar ve usted la película el día 30 que tenía tres o habría tenido tres amantes atribulado se lanza a esta aventura de hablar con ellos para poder entender por qué qué pasó con la que pensó siempre le fue fiel durante tantos años habrían cumplido muchos años de casados y bueno se desarrolla esta trama sumamente interesante en escenarios de Baja California decía Gilberto González Penilla que más de 100 colaboradores de la película iban todos en caravana ya me imagino ahí por las carreteras me hubiera gustado ir hombre ese hermosísimo Loreto llegar a esta zona de la Baja Sur recorrieron desde Ensenada bueno pues Tijuana obviamente hasta la paz y con el primer actor como le decía hace un momento Alejandro Camacho quien fue pareja por muchos años de esta actriz que hoy le comento a usted falleció a los 65 años de edad Rebecca Jones una película que se la recomiendo amplísimamente grabada en escenarios naturales de nuestra región fronteriza hay una toma una fotografía bellísima donde aparece la escénica tomada desde un dron no le pedimos nada a ninguna Riviera de ninguna parte del mundo y bueno pues recorren la zona de la misión Valle de los Sirios Cataviñá la zona de Guerrero Negro Loreto La Paz incluyendo por supuesto Todos Santos pasan por el Hotel California ese precisamente el cual inspiró esta melodía que pues todo el mundo sabemos del Hotel California y que propiamente es un hotel bellísimo allá en la zona de Todos Santos yo se lo recomiendo es rústico tiene sus leyendas recuerde que la canción del Hotel California habla sobre la presencia de algunos ciertos fantasmas bueno pues la decoración es muy ad hoc con algunos muebles de antes de la colonia bueno pues es parte de los sitios que tenemos nosotros aquí en nuestra Baja California bellísimos por supuesto y decirle a usted que bueno pues el reconocimiento desde luego para este largometraje para esta película para este filme que nos dejó con un una reflexión sumamente importante seguramente le dejará a usted también con estas reflexiones respecto de cómo cómo es que entendemos la vida en pareja y la vida de los demás la vida muy personal en un momento determinado recuerde que bueno pues la costumbre o a lo que pues nos ha mostrado nuestra realidad todavía de antes de este principio de siglo era que pues básicamente el señor es el que tenía estas aventurillas por así decirlo por nombrarlo de alguna manera pero jamás jamás una esposa y es a usted por aquel tema de carácter machista de que si el hombre lo hace pues es un wow pero si la mujer lo hace entonces es una mal entonces rompe con este estereotipo es interesantísimo no deja de ser sobre todo para los adolescentes que puedan acudir a esta este filme que no es de hechos reales yo le preguntaba al director y es basado en hechos reales no este de la imaginación bueno en este filme por supuesto que no podemos perder también el sentido de la ética el sentido ético pero bueno es una película que le va a llevar a la reflexión sin lugar a dudas con escenarios y además es muy divertida también se presenta el día 30 de marzo aquí en carteleras en la ciudad tijuana con acciones que se realizan bueno en todo méxico más bien con acciones que se realizan a través del sistema de apertura rápida de empresas el sare se han captado inversiones allá en encenada por 144 millones 923 mil pesos de acuerdo con el presidente municipal de encenada armando yala el primer edil precisó que con base a la información de la dirección de desarrollo económico esta inversión se consolidó en nuestro municipio entre los años 2021 y 2022 durante este periodo se concentró la apertura de 69 empresas la regularización de 163 negocios a los cuales se le apoyó con la expedición de trámites en menos de 72 horas y fueron realizados en la ventanilla única de apertura allá la robles indicó que estos 232 trámites también generaron una importante fuente de empleo directo pues se estima que crearon 835 trabajos que permiten a familias encenedenses tener un mayor bienestar con sare trabajamos para incentivar la economía local a través de estímulos en las contribuciones municipales para todas aquellas empresas que generan empleos e inversión en nuestro municipio recalcó reitera el llamado a todos aquellos emprendedores y empresas de riesgo ordinario que deseen beneficiarse con este programa mismo que tiene una certificación por la comisión nacional de mejora regulatoria para que se acerquen a la dirección de desarrollo económico las personas interesadas en conocer más de este sare se pueden relacionar directamente el número vamos en encenada es www.encenada.gov.mx en esta página usted obtiene información sobresaliente las 8 de la mañana con 39 minutos continuamos con información con mucho gusto para usted decirle que los egresados por cierto de o egresadas de mujeres al volante ya fueron recibidas básicamente por la autoridad estatal y en este sentido bueno decirle a usted que particularmente las mujeres se integran como choferes del sistema de transporte público en el estado verdad muchas damas que están hoy decididas a formar parte de este grupo de conductores o de operadores el objetivo de impulsar en este sentido es el empoderamiento de las mujeres su plena inclusión en el sector productivo impulsar mejoras sustanciales al transporte público la gobernadora de Baja California recibió las primeras 19 egresadas del programa mujeres al volante un proyecto que impulsa la Secretaría del Trabajo el Instituto de Movilidad Sustentable el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial y una serie de empresas de transporte público así pues la titular del Poder Ejecutivo destaca que con las mujeres ya capacitadas en materia teórica y práctica en las instalaciones del CKT 84 allá precisamente en Mexicali este es el producto del cual reciben constancia de estudios y licencia de manejo otorgada por el gobierno del estado la mandatera estatal expresó que debido a este programa las mujeres tendrán un empleo seguro al mismo tiempo que mejorarán el servicio que se otorga a las y los ciudadanos contando con el apoyo de las empresas transportistas que les otorgan trabajos bien remunerados el titular de la Secretaría del Trabajo destacó la coordinación interinstitucional para el desarrollo del proyecto capacitación laboral gracias a la cual este año arrancará en los municipios de Tijuana en Senada a fin de que las mujeres puedan comenzar a operar en las distintas rutas del transporte en la ciudad de tal suerte que bueno pues hoy vamos a tener mujeres al volante me da muchísimo gusto porque se dice yo no sé no sé Julio tú qué opinas de esto que son todavía más educadas en el respeto de la señalización ojalá yo creo que es importante empujar este aspecto aspecto fundamental de nuestra sociedad y bueno pues decirle que le agradezco a todos mis amigos que en este momento nos están dando los buenos días y aquellos que en este momento también están participando en nuestro programa don Arturo cómo está saludarle muy buenos días igualmente señor un placer saludarlo a usted un saludo al señor Julio y a todo su auditorio muchas gracias bienvenido sí gracias señor este para hacer un comentario ayer estuve viendo las noticias y y y y se notificó en esa en una noticia de que había muerto dos niños por una bacteria en Sinaloa creo que fue en Guasave por falta de por higiene y por 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 tener este no tener bien sus sus baños ni o sea totalmente antihigiénico ¿no? entonces me llegó a la mente aquí el fraccionamiento oh me dice que casas ¿verdad? que donde hemos reportado en varias ocasiones que la gente vive entre las aguas negras inundaciones ahora con las lluvias y la pregunta es ¿qué está esperando el gobierno? ¿verdad? yo sé que está lloviendo pero el reporte se ha hecho en muchos años creo que lo hemos reportado durante más de dos años ese problema tan fuerte ese que tiene ese fraccionamiento ¿verdad? entonces ojalá que ahorita que pasen las lluvias ya tomen cartas en el asunto del gobierno en ese fraccionamiento porque es un foco de infección fuerte ahorita que estuve recordando esa noticia de anoche y ojalá la autoridad no deje pasar o que llegue un problema tan fuerte de alguna bacteria en ese en ese fraccionamiento para los niños ¿verdad? yo no sé cómo puede trabajar la escuela si el fraccionamiento tiene colapsado su drenaje entonces imagínese Dios no lo quiera una bacteria en ese fraccionamiento que está totalmente en inundado de aguas negras y ahora con las lluvias pues imagínese el esencial luego el problema también que ahí se pone un tianguis grande pues ya se imaginará la gran contaminación ¿verdad? que que puede generar eso ese es mi comentario ojalá y cuando pasen estas aguas ya se vea ya realmente ya un trabajo intensivo intenso perdón este para el bacheo para todo lo que hace falta en la ciudad y sobre todo en este fraccionamiento que realmente si necesita la gente que les apoyen ¿verdad? porque no se puede ni entrar ahí y la gente pues no sé si ya se acostumbró a vivir así o realmente no les hacen caso y también pedir una una petición también al gobierno en la avenida Valle Bonito que hemos reportado también y está intransitable licenciado mientras lo vayan a arreglar ojalá pasaran una máquina o o o aventaran unos camiones de arena amarilla de la que baja del Boulevard 2000 hacer algo por lo mientras en lo que pasan estas lluvias y después repararlo ¿verdad? porque si es urgente que reparen esa vialidad porque está intransitable yo realmente tuve que pasar por urgencias en esa avenida el día de antier y y no 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 casi casi ya dejo el motor y transmisión en esa avenida señor entonces ojalá y y puedan escuchar esta petición y y pues aventar un un camioncito de tierra o varios camiones de tierra para y aventar una máquina para que medio tapen las zanjas tan enormes que tiene esa avenida ese es mi comentario señor y muchas gracias pues agradecido por el comentario y efectivamente como dice nuestro amigo Arturo se refiere específicamente a la muerte de tres niños dos habían muerto otro estaba grave allá en Guasave y fundamentalmente por contaminación que es lo peor otros siete niños estaban hospitalizados también en virtud de estas condiciones deplorables en las cuales se viven en la sindicatura de Juan José Ríos allá en Guasave Sinaloa donde se detectan siete predios con viviendas de lámina de cartón algunos sin servicios básicos en condiciones deplorables de higiene donde se suscitó hasta el momento estas tres defunciones de niños hijos de jornaleros agrícolas siete más que tuvieron que ser hospitalizados las viviendas donde se registra la muerte de estos niños de una recién nacida de nueve meses de edad hija de trabajadores del campo esta vivienda fue clausurada por cierto de forma temporal igualmente los sanitarios siete predios donde viven decenas de familias de la misma actividad en condiciones muy deplorables para la canalización específicamente de las heces fecales este es el tema pues claro por supuesto una infección de esta naturaleza puede llegar a matar y sobre todo cuando no se tienen los medios suficientes para salir adelante en torno a esta a esta cuestión de contaminación pues yo creo que no nos está muy lejos aquí en esta zona aunque seamos zona urbana respecto a la canalización de las aguas negras verdad no debemos acostumbrarnos de ninguna manera a esta condición bueno pues que nos puede traer enfermedades por eso no es recomendable comer en la calle pero yo sé muchas personas pues no pueden evitarlo muchas personas definitivamente no pueden evitarlo allá en Rosarito decirle que el arroyo que se encuentra por la plaza San Fernando se desbordó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil bomberos acordonaron el área para evitar el paso de las personas y bueno pues decirle usted que es un tema que estuvieron viviendo mis amigos y hermanos de Rosarito con muchos incidentes vi un elemento de la Corporación Policiaca Municipal cargando personas para cruzarlas de una acera a la otra sobre todo personas muy jóvenes que pudieran ser llevadas por la corriente pero en general esta tormenta tormenta invernal nos dejó desde caída de árboles letreros accidentes vehiculares inundaciones no solamente de agua sino de lodo también allá en Rosarito aquí en esta ciudad de Tijuana postes caídos interrupciones del sistema eléctrico vamos la volcadura de vehículos decía yo hace un momento los deslaves hacia playas de Tijuana tres personas resultaron heridas una fallecida lo reportado por la dirección de bomberos de Tijuana durante estas lluvias registradas en las últimas horas aquí en esta ciudad durante las lluvias registradas a las seis de la mañana a las dos de la tarde se atendieron catorce incidentes reportados un poste de la Comisión Federal de Electricidad cinco árboles se vinieron abajo se dieron deslaves decía usted volcaduras de vehículos en esta en una de las volcaduras de vehículo un conductor perdió la vida mientras que en otro accidente automovilístico tres personas fueron trasladadas a un hospital con heridas a tratar a primeras horas del martes agentes de tránsito municipal cerraron un carril por el deslave de la ladera el cual afectó la carpeta de rodamiento del acceso al fraccionamiento playas de Tijuana provocando tráfico pesado en la zona ahí se hicieron presentes elementos de protección civil municipal informaron que se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrado este carril yo creo que por protección debería ser hasta nuevo aviso eso es lo que yo creo para evitar una desgracia en el paso de vehículos pesados hay vehículos que pesan una tonelada tonelada y media vehículos vamos civiles no estoy hablando de vehículos pesados que transportan petros y demás o trailers en fin con más razón yo pediría que transite usted por otra vialidad pero bueno mencionarle también que estas lluvias que dejaron en la colonia obrera a una persona una mujer bueno pues lastimada por intentar cruzar la avenida mártires de chicago la cual se encontraba inundada y con corriente de agua arrastrada junto con su vehículo tipo panel por el cauce quedando atrapada en medio de una laguna que se formó derivado de las lluvias registradas en la zona sin embargo corrió con suerte porque policías municipales a bordo de una patrulla con el apoyo de bomberos lograron rescatar la conductora de una camioneta con la matrícula de circulación de California una mujer de 56 años de edad atendida en este sentido por las autoridades y tuvo suerte porque aunque se traía un vehículo pesado yo se lo decía vehículos doble tracción incluso quedaron varados allá en Rosarito una camioneta un pick up también tuvo que ser sacado por bomberos afortunadamente para estas personas si no estaríamos lamentando estos hechos en la ciudad de Mexicali hubo reportes aunque menores de incidentes viales fallas eléctricas en la zona con encharcamientos algunos severos incluso que sorprendieron a los mexicalenses la mañana de ayer el pronóstico decía que no llegaría hasta Mexicali sin embargo si llegó esta condición climática y bueno decirle que uno de los incidentes que requirió apoyo de bomberos fue en la colonia obrera donde un vehículo quedó atrapado en aguas estancadas pero sus tripulantes fueron auxiliados y rescatados sanos y salvos Mexicali el único municipio que no suspendió clases por los pronósticos de la lluvia aunque las lluvias se afectaron el traslado de estudiantes a sus centros educativos este es el tema básicamente el tema a discutir y agradecer mi querido Julio al altísimo porque estas lluvias son el 20% de lo que cayó allá en la zona del norte de San Diego del condado de San Diego ya ni se diga Sacramento California o la zona de San Francisco ahí cayeron verdaderos monstruos de tormenta a nosotros nos tocó la colita la parte final de las grandes lluvias formadas en el Pacífico mucha suerte corrimos con muchísima suerte de suyo el pronóstico decía que iba a estar lloviendo todo el día e incluso parte de este día hoy ya vemos la salida del astro rey y la posibilidad de que tengamos ahora sí ya una probable calma en nuestra zona fronteriza después del paso de la tormenta todavía no son las 10 de la mañana hay probabilidad todavía de un ligero chubasco a partir de las 10 y luego ahora sí el sol y lluvia probablemente al filo de las 7 de la noche de este día de acuerdo con lo que observo en el pronóstico algunos de los medios con los cuales nos basamos para hacer nuestras proyecciones suspendieron temporalmente debido al cambio por el viento en la posición de las nubes pero bueno pues ya para mañana la probabilidad de precipitación pluvial desciende hasta el 20% mañana jueves con si llega a llover punto 07 de pulgada ya algo totalmente despreciable que es punto después del punto que siguen el décimo y luego los centésimos 7 centésimos de pulgada o sea nada prácticamente y para el viernes tengo un 4% de posibilidad de lluvia el sábado un 5% de probabilidad de lluvia es decir ya nada totalmente despreciable días nublados domingo nublado con 0% de probabilidad de lluvia y el lunes a partir de lunes volveremos a observar el astro rey que ahora sí aparecerá en toda su dimensión en la primavera de este 2023 que nos habrá dejado bueno pues un fuerte chubasco y las consecuencias para algunas personas que desafortunadamente bueno perdieron sus casas también debo decirle que fueron inundadas y alcanzadas por el lodo sobre todo allá en la zona de Rosarito el tipo de cambio el peso sigue poderoso yo creo que el peso tomó vitaminas monetarias Julio el dólar sigue con problemas derivado precisamente de sus crisis bancarias sin embargo esto no quiere decir que se pudieran llegar a prolongar una crisis bancaria que se prolongue en los Estados Unidos pudiera resultar ya de afectación México continúa siendo un sitio de recursos de presencia de dólares en nuestra economía derivado del envío de este recurso por parte de nuestros hermanos que se encuentran trabajando allá en los Estados Unidos y que envían a su familia precisamente por esta razón un número importante de dinero esto nos permite bueno pues hablar específicamente de que tenemos una economía fuerte siguen siendo las divisas el envío de dinero de allá para acá el principal o la principal fuente de ingresos en México considerando todos los rubros incluso los rubros delincuenciales el envío de los recursos de nuestra gente trabajadora de allá para acá es el número uno en el ingreso de divisas este movimiento de tierra en el cañón del matadero ha provocado el cierre de un carril en dirección a playas de Tijuana en tanto bueno se realicen las investigaciones y se llegue a un dictamen yo creo que están en lo correcto la autoridad en mantener ese carril cerrado yo sé de las molestias de la gente que tiene que entrar y salir y que desafortunadamente bueno tendrían que enfrentar un largo largo pero larguísimo tráfico y bueno ya para terminar Julio hemos estado hablando de los homicidios el promedio de homicidio diario seis en promedio que se han dado en este mes de marzo ayer no sé si por las lluvias o por lo que usted guste se reportó un solo incidente nada más ahora pudiera resultar o pudiéramos decir que se trata pues de una noticia ¿verdad? ¿cuántos homicidios en las últimas 24 horas en la ciudad de Tijuana? uno y no queremos por supuesto que se dispare queremos que ahí quede 20 horas con 50 minutos es el reporte en el callejón Francisco Zarco de la colonia Reforma el cadáver de un masculino no identificado de 40 a 45 años de edad ahí en la central de radio se localizan dos personas de sexo masculino lesionados por proyectil de arma de fuego teniendo la vista el domicilio en mención siendo el lugar abierto y cerrado se tiene la vista una vialidad con superficie de terracería con orientación vehicular hacia el norte sur sobre el callejón Francisco Zarco se observa en una traila de color blanco en el interior una persona sin vida de sexo masculino no identificado de 40 a 45 años de edad en posición de cubito ventral al mismo tiempo se le aprecian heridas similares a las producidas por proyectil de arma de fuego un solo homicidio que se reporta precisamente bueno pues decirle a usted que ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pásale muy bonito recuerde a criterio a criterio oiga el parque nacional de la sierra de San Pedro Mártir se encuentra totalmente nevado pero por la seguridad de usted y las condiciones carreteras como no son óptimas está cerrado hasta nuevo aviso ¿verdad? usted dice no pues yo tengo aquí ¿cómo le dicen? la troca ¿no? sí está mal dicho eso ¿verdad? porque eso es una mala traducción de truck tengo el camión I have the truck tengo el camión y acá tendríamos que decir entonces yo tengo como dice Julio correctamente la camioneta o como dicen algunos amigos de Sinaloa la pica ¿no? el pica 8 de la mañana con 59 muchas gracias estimado Julio pásale muy bonito nos escuchamos mañana adiós mediante y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión seguimos trabajando para ti informe 24